EMI, Escuela Militar de Ingenieros Amigos, ¿cómo están? Yo soy la targenta Dorly Michelle y el día de hoy me vine a la Escuela Militar de Ingenieros porque les voy a dar a conocer unos datos importantes de este plantel, así que acompáñenme. La Escuela Militar de Ingenieros cuenta con cuatro ingenierías que son ingeniero constructor, en comunicaciones y electrónica, computación e informático y por último industrial. Amigos, y quiero hacerles un pequeño paréntesis aclarando que la única ingeniería que cuenta con tres especialidades es ingeniería industrial, que son mecánico, electricista y químico. Todas las ingenierías duran seis años, de las cuales solo cuatro son como cadetes internos de lunes a sábado. Y dos años como oficiales, el primero con el grado de subteniente y el último con la oportunidad de poder ascender a teniente, únicamente con un horario de seis de la mañana a seis de la tarde. Y bueno amigos, ha llegado el momento de hablarles de los beneficios que son seguro médico para el cadete y sus papás, apoyo económico para gastos menores, becados al 100%, se les proporciona una vez que están aquí, vestuario, alojamiento y alimentación y por último una vez que se graduan salen con trabajo, sueldo seguro y más beneficios económicos. Amigos, si quieren ser parte de la Escuela Militar de Ingenieros, ahora ya conocen los datos más importantes de este plantel. Recuerden seguir las redes sociales de la Secretaría de la Defensa Nacional, les vamos a estar subiendo muchas dinámicas y pues muchas, muchas empresas más. Yo soy la Sargenta Orly Michel y nos vemos hasta el próximo video. Soy el primer militar de mi familia, soy como esa punta de la lanza, que espero a partir de mí sea el ejemplo para mis primos, para mis sobrinos. Mi familia al verme el día del desfile lloró, es un sentimiento muy bonito. Yo considero que esta institución es una de las mejores universidades para formarte como profesional y qué mejor si le aumentas la carrera militar.